hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo monitas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas y nos encontramos en el famosísimo juego de las fresitas amigos porque así lo solicitaron ustedes la verdad esta es una de las apuestas o más bien la apuesta más difícil amigos pero pues vamos a cumplirla vamos a cumplirla lo hablado está les comenté que dejaran los que dejaran ahí los comentarios este una recomendación un reto una sugerencia y la que tuviera más likes era la que íbamos a hacer al día siguiente que viene siendo hoy entonces en estos dos vídeos que subí el día de hoy dejen sus comentarios y el comentario que tenga más likes van a ser los vídeos para el día de mañana amigos y así le vamos a estar haciendo quiero que los vídeos sean a petición suya al gusto suyo y para que ustedes entretengan más amigos vamos a ver qué sucede la verdad esta es la apuesta más difícil que he hecho y ahorita se van a dar cuenta porque amigos vamos a jugarle en el famosísimo juego de las fresitas vamos a ingresarle un poco más de crédito y pues a darle darle la verdad si me gustaría que no me las dejaran tan difícil porque pues así está complicado no crean pero pues lo que les quiero recalcar es de que la apuesta máxima es de 45 pesos no puedo hacer apuestas de 225 de 150 de 300 de 100 la apuesta máxima es de 45 de 45 para abajo cualquier apuesta recomendación aquí la vamos a estar cumpliendo si es más arriba y tiene likes no la voy a poder cumplir amigos porque la máquina solamente me permite jugarle así nueve líneas por cinco vamos a ver qué sucede gracias por todo su apoyo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden ya tenemos 900 pesos de crédito y pues a ver qué sucede amigos los invito a que se suscriban y formen parte de esta gran familia piquen en la letrita roja suscribirse y van a formar parte de estarán familia activen la campanita y en cuanto suba vídeo les va a llegar la notificación de que moneditas anda por ahí vamos a ver qué sucede amigos ahí se van a dar cuenta porque es la apuesta más difícil quizás si todos van a ver apuesta máxima pero ahorita van a ver qué es lo que sucede acompáñenme bueno me dejaron ahí en los comentarios ya que empezamos aquí con premio que intentará doblar todo aunque fuera una y así será vámonos perdemos esperemos si nos funcione la verdad yo pienso que no estoy en contra de esto pero fue el comentario que más tuvo likes ahí está ya lo doble ahora sí ya me retiro amigos ya no voy a seguir doblando si le gano la primera yo me voy a salir ganamos eso es todo ese ya no bueno si me sale un 2 en la segunda oportunidad pues lo intentamos pero ya más grandes no se fueron se fueron y aquí es donde viene lo difícil se empató amigos ese ya no facilito pero de igual manera no nos da premio con ese ganaba y aquí con este ganaba otro 6 difícil muy difícil no es imposible pero si es difícil mira qué bonito se ve eso algo bien amigos esos dos me gustan trucoctel y las fresitas vamos a ver si nos tocan es que es algo muy complicado la verdad aquí ni con ninguno ganaba amigos si la ponen un poco difícil la verdad pero vamos a ir vamos a atorarle vamos a atorarle a ver si si podemos ganarle si podemos ganarle nada mira con este lo empataba ahí viene este está bueno y este no con ninguno con ninguno ganaba no la verdad si está muy pesado amigos jugarle así no pasa nada vamos a seguirle vamos a seguirle algo bueno se tiene que acomodar cheque no más pues son puras pérdidas más que nada con estos dos a ver la verdad es regalarle el dinero así lo pienso yo verdad pero es una recomendación un reto como gusten llamarlo y vamos a cumplirlo cheque ande cuenta no más el pum pum ahí te va bueno con ese si ganaba son pocas las posibilidades de ganarle pero si hay si hay posibilidades ya vimos que si hay posibilidades solamente es pum elegir la carta correcta amigos y ganarle gracias por todo su apoyo si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban aprovechando que estamos ingresando el crédito y este si está bueno el premio la verdad a ver 1.8 vámonos se nos fueron amigos se nos fueron con este y con este chale pero si hay oportunidades o sea si hay opciones a ganar que elegimos la incorrecta pues ese ya no es nuestro problema más bien es cuestión ahí de la máquina cheque con esta con esta con esta si hay si hay opciones pero son pocas amigos ahí si no teníamos saque lo menos no nos vamos vamos con este solamente con esa si se puede ganar un poco complicado pero si hay opciones a ganar amigos chequen esta y esta se nos acabo el crédito nuevamente yo creo estos van a ser los últimos 500 pesos amigos la verdad si es mucha lana la que se va y pues esperemos y poder recuperarlo porque si se va algo de billete dejen recomendaciones o retos pero no tan pesado la verdad vamonos antes de que se refleje vamonos y no ha salido el bonus amigos este por uno con este y con este no la verdad esto si esta fuera fuera de control amigos ahi esta no que no a este si me lo arriesgo porque no este no este no porque no no la verdad y este con este y con este ese andale no que no se le puede ganar ahi esta amigos si se puede ganar pero es muy dificil la verdad es muy muy dificil amigos ahi esta con este y con este ahi esta como no vamos bien vamos bien con este ya no y se nos acabo el crédito amigos voy a ingresarle 100 pesitos solamente y van a ser los últimos ya para finalizar el video la verdad tengo la esperanza de que me salga el bonus esperemos y si se va a estar bueno una carta baja ni modo amigos con estos dos se nos fue muy buen premio la verdad muy muy buen premio se nos fue bueno si lo voy a ingresar un poco mas ya que estamos aqui yo pienso que ya no tarda en salirme el bonus y a ver si sale esperemos y si que nos salgan esas fresitas ese fruit cocktail que nos salga algo bien amigos la verdad lo merecemos pienso yo que lo merecemos vámonos antes de que se refleje que también estuvo bueno ahí esta ese no es que si se nos dan muy buenos premios la verdad amigos y mas de apuesta maxima chequen nomas un tostón bueno ahí si le ganamos para que llorarla y y ¡Gracias! Eso es todo Pone ese ¡Gracias! Amigos, se dan muy buenos premios La verdad, 65 pesos Pues son un tiro y medio Casi, la verdad Y sí está difícil No sean tan cargados No sean tan malos, amigos Dejarme apuestas es tan difícil, la verdad No No alarmamos, no alarmamos, amigos Mira Ni modo, así es esto Lo hablado está Ya lo cumplimos, gracias por todo su apoyo Aquí finalizo el video Nos vemos en la próxima, espero que se encuentren muy bien Recuerden que yo soy su amigo Monitas Oficial Y aquí andamos a la orden Y pues a ver qué retos dejan o sugerencias para el día de mañana, amigos El que tenga más likes Ese es el que se va a cumplir mañana Un saludo muy especial para todos Nos vemos con el último tiro y a ver qué sucede Si son nuevos en el canal Los invito a que se suscriban y formen parte de esta gran familia Vámonos Adiós Chao